Este viernes, la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, FIDEC, presentó los resultados de su séptima encuesta de hogares para medir la pobreza, realizada en 2016, cuya presentación fue suspendida de forma abrupta a finales de julio de 2017. Entonces, FIDEC se excusó diciendo que la divulgación de la encuesta se posponía para otra fecha, alegando que no era oportuno en ese momento por la coyuntura del país. Sin embargo, fuentes diplomáticas aseguraron que la no presentación de la encuesta se debió a una virtual prohibición gubernamental que ejerció fuertes presiones contra FIDEC y COSUDE, el organismo de cooperación suizo que auspicia esta investigación independiente por la discrepancia de sus datos con los resultados de las encuestas oficiales. Un año después, ahora que FIDEC presentó los resultados de su medición de pobreza, realizada en 2016, se puede constatar que en efecto hay una diferencia de 17 puntos porcentuales con los datos oficiales. Mientras el gobierno alegaba en sus encuestas bianuales que la pobreza se había reducido de 29.6% en 2014 a 24.9% en 2016, la medición independiente de FIDEC indicaba que la pobreza más bien había aumentado de 39% en 2015 a 42% en 2016. FIDEC también presentó este viernes los datos para el año pasado. Y aunque en 2017 se produjo una leve mejoría, pasando la pobreza general de 42% a 41.2%, la pobreza extrema aumentó de 7.7% a 8.4%. Las encuestas de FIDEC representan el único instrumento independiente de monitoreo de los principales indicadores sociales de pobreza, y se realizan anualmente desde 2009 con el apoyo de COSUDE, encuestando cada año a los mismos 1.700 hogares para poder evaluar cuáles son los factores que inciden en sus niveles de consumo calórico y determinar cómo logra salir de la línea de pobreza. Y para conocer más a fondo las implicaciones de los resultados de esta encuesta, nos acompaña el economista Enrique Alaniz, director de investigaciones de FIDEC. Buenas noches Enrique. Buenas noches Carlos. Enrique, lo primero que llama la atención de estas dos encuestas, la de 2016 y 2017, es que se mantiene un distanciamiento entre los datos de las encuestas de FIDEC sobre pobreza y las mediciones oficiales. La diferencia por dos años consecutivos está entre 16 y 17 puntos, mientras el gobierno dice que la pobreza afecta a menos del 25% de la población. Los datos de FIDEC dicen que afecta a un poco más del 40%. ¿A qué se debe esta discrepancia tan grande? ¿Hay una diferencia metodológica en la forma en cómo se hacen estas mediciones? Sí, nosotros durante este año nos dedicamos a tratar de entender a qué se debían esas diferencias tan grandes que vos acababas de mencionar y llegamos a la conclusión que si bien el enfoque de la medición de ambas instituciones es similar, las metodologías tienen diferencias muy importantes que hacen que la comparación entre una y otra sea tan, digamos, tan absurda como comparar peras con manzanas. Por ejemplo, las líneas de pobreza general de INIDE son sustancialmente más bajas que las que utilizamos nosotros. La muestra de INIDE también tiene una distribución distinta, bastante distinta a la nuestra y entre otras cosas más que hay de promedio que van sumando o que van contribuyendo pues a que esa diferencia entre ambas mediciones sea tan grande como la mencionaste al inicio. Pero aunque no sean comparables, por lo menos uno puede apreciar la tendencia de reducción de pobreza en la que de alguna manera coinciden pero también discrepan porque aunque ambas coinciden en que la pobreza se ha reducido desde 2009, el gobierno presenta una reducción drástica de la pobreza de más de 15 puntos, los datos de FIDEC muestran una reducción moderada. Hablemos de tu encuesta. ¿En qué se basa la credibilidad de esa encuesta? Bueno, nosotros tenemos, digamos, aplicamos una metodología que cuenta con todo el rigor que el caso lo amerita y está de acorde con la práctica, digamos, a nivel internacional que se utiliza para este tipo de trabajo. Mira, nuestras líneas de pobreza, en el caso de la línea de pobreza general, nosotros lo que hacemos es que la calculamos expandiendo la línea de pobreza extrema multiplicándola por un coeficiente que se llama coeficiente de Orchansky. Ese coeficiente nosotros lo calculamos en el año 2009 con nuestros datos y encontramos que su valor era 2. De ahí que nuestra línea de pobreza general equivale siempre a dos veces la línea de pobreza extrema y lo hemos mantenido fijo a lo largo del tiempo. Perdón, ¿esa línea de pobreza equivale a qué nivel de consumo para una familia, digamos, a qué nivel de consumo mensual o de gasto diario en alimentos y en consumo? Perfecto. En el caso del año 2017, la línea de pobreza general es de 25.733 córdobas por persona al año. Entonces, si el hogar tiene un consumo per cápita por debajo de ese monto, automáticamente queda clasificado como pobre general. Y pobre extremo, si tiene un consumo per cápita por debajo a los 12.733 córdobas por persona al año. ¿Eso significa en términos, digamos, de consumo semanal o diario? En términos de consumo diario viene siendo la línea de pobreza extrema equivalente a un dólar con 15 centavos al día y la línea de pobreza general equivale a dos dólares con 33 centavos al día. Y los resultados que ustedes obtienen indican que un poco más de un 40% de la población está dentro de esa línea de pobreza general. En términos de proyección de población de seres humanos, estamos hablando de varios millones de personas. Sí, son casi, a ver, alrededor de 2 millones 400 mil habitantes, lo que podrían estarse clasificando como pobres generales. Pero yo quiero siempre hacer una salvedad y es que estas encuestas están diseñadas para medir porcentajes, son precisas en medir porcentajes y pierden precisión cuando hablas de totales, que es precisamente lo que me estás, digamos, preguntando ahorita. ¿Cuáles son los principales factores que inciden en la reducción de la pobreza? Ya sea, como alegue el gobierno, una reducción drástica o una reducción más moderada como demuestran las encuestas del FIDEC. Aquí se ha mantenido hasta este año, que será radicalmente distinto, que la economía ha tenido una tasa de crecimiento estable cercana al 4,5%. ¿De qué forma ha incidido eso en reducción de pobreza? Sí, a ver, hay que ver, digamos, que el crecimiento no se da por igual en todos los sectores de la economía, ¿verdad? En la medida de que el crecimiento se dé en los sectores en donde, digamos, hay predominantemente más pobres, en esa medida la incidencia de la pobreza se reduce, se reduce más. Ahora, los factores que han incidido en esta, digamos, tendencia a la baja que se ha visto hasta 2015 y que luego se ha venido atenuando, en primer orden de importancia son, digamos, términos de intercambio favorables en el caso de los productores agropecuarios y es porque es en el área rural donde se ha visto la mayor reducción. Entonces, cuando mejoran los términos de intercambio de los productores agropecuarios, la incidencia de la pobreza en el área rural baja. Está hablando de precios para los productos y, por el otro lado, de salarios para los jornaleros, para los trabajadores. Bueno, precios de los productos que ellos venden en relación al precio de los productos que ellos consumen. Entonces, cuando esa relación de intercambio mejora, entonces la pobreza disminuye porque aumenta el ingreso de esta gente y también aumenta, por consiguiente, su capacidad de consumo, que es la medida de bienestar de este estudio, que se utiliza en este estudio. Los programas gubernamentales, ¿qué nivel de cobertura tienen? En la muestra que ustedes tienen, por ejemplo, ¿cuántas personas obtienen beneficios de programas gubernamentales y qué impacto tienen en la reducción de la pobreza? Programa por programa, digamos, no estamos en capacidad de responder esa pregunta, pero en su conjunto, es decir, si un hogar recibió alguno de esos programas que nosotros investigamos, eso sí te lo puedo responder y anda por el orden del 20% de los hogares que responden a haber sido beneficiados por alguno de los programas que nosotros investigamos. Y el impacto que tienen en la contención de la pobreza es de alrededor de dos puntos porcentuales. Es decir, si estos hogares no hubieran sido beneficiados por esos programas, la incidencia de la pobreza general hubiera sido dos puntos porcentuales más alta que la que observamos, que fue 41.2% para el año 2010. La investigación que ustedes hacen permite tener una conclusión en relación a qué tan focalizados están esos programas en los sectores más pobres. Hay mucha controversia en relación a que si sus principales beneficiarios están, digamos, asociados a los partidarios del gobierno. Como te decía, el nivel, digamos, llegar a ese nivel de desagregación no nos lo permite la muestra. Por lo tanto, no podemos concluir qué tal o cuál programa está bien focalizado o no. Sin embargo, cuando vos ves que el impacto es tan, digamos, tan chico, pues por intuición vos puedes concluir que hay unos errores, digamos, de inclusión, desde que se están colando beneficiarios que son no pobres y puede ser también que haya gente pobre que no esté siendo beneficiada. Entonces, sí, pues hay cierto margen para mejorar en ese sentido. Las remesas familiares es otro factor económico que ustedes mencionan en el estudio, que tiene una incidencia importante en la reducción de pobreza. ¿Qué porcentaje de los hogares que ustedes encuestan son receptores de remesas? ¿Cuál es el monto de lo que reciben, digamos, mensualmente? El 25% de los hogares reportó haber recibido remesas procedentes del extranjero en el año 2017. Y el monto mensual de esas remesas es de 150 dólares. Hacemos el ejercicio otra vez de ver cuál sería el impacto de las remesas y anda en alrededor de 6 puntos porcentuales. Es decir, si estos hogares no hubieran recibido esos recursos, la pobreza general hubiera sido casi 47% en vez de 41, que fue lo que efectivamente observamos. Es decir, si se compara, si se pudieran separar estas dos variables, remesas y programas gubernamentales, las remesas tienen un porcentaje de cobertura un poco mayor y una incidencia también en la reducción de pobreza de las familias mayor que la acción del gobierno. Sí, pero tengamos presente una cosa. En el corto plazo, la relación entre recibir remesas y consumir es bastante directa. Es decir, vos vas al banco, cambias tu cheque y después consumís, compras medicinas, compras alimentos, compras ropa. En el caso de los programas, en el corto plazo no es tan evidente la relación. Pensemos en un proyecto de microcrédito. Vos le vas a otorgar microcrédito a una señora emprendedora pobre. Entonces, lo primero que tiene que suceder es que ella efectivamente use el crédito para lo que lo pidió, que compre la máquina de coser, que compre la tela. Lo segundo que tiene que suceder es que ese negocio sea exitoso, que ella logre vender las prendas de vestir y después con las utilidades que ella genera, pues tiene que repagar el crédito y hasta después queda un ingreso disponible para el hogar, que lo puede invertir, que lo puede usar en comprar una televisión o lo puede usar para educar a sus hijos. Entonces, como podrás ver, hay una cadena causal y si se rompe un eslabón de esa cadena, el impacto de esa intervención se anula. Estas investigaciones de FIDEC, estas encuestas, se hacen anualmente desde 2009 y se hacen en la misma época del año. En la misma época del año y anualmente desde 2009. Agosto y septiembre, todos los años nosotros visitamos a los 1.732 hogares. De hecho, de los 162 municipios del país, nosotros visitamos 93 municipios y siempre los mismos. O sea que este año, el 2018, ustedes ya habrán a estas alturas terminado su trabajo de campo. Supongo que sí se hizo la encuesta este año. No, no, no. Lamentablemente, a ver, quiero aclarar, ahorita estamos concluyendo una fase del proyecto, ¿verdad? Es que era de recolectar datos 2015, 2016 y 2017. Para el 2018 no estaba contemplado hacer una recolección de datos, con lo cual, pues, la medición de este año no se realizó. Hay interés para continuar haciendo este ejercicio y eventualmente, pues, se puede hacer en 2019. Ahora, en el estudio, ustedes hablan del impacto que tiene un incremento o una reducción del consumo en el impacto de pobreza y presentan diferentes proyecciones o escenarios para este año y para el próximo año en función de posibles reducciones que se produzcan en el consumo. Por ejemplo, el Economist Intelligence Unit proyecta o vaticina un decrecimiento económico de 3.4%. FIDEC está hablando de entre menos 1 y menos 4%. Ese tipo de realidades económicas que seguramente impactarán el consumo, ¿de qué manera pueden proyectarse en aumentar el número de pobres? Entonces, para responder a esa inquietud, nosotros hicimos un ejercicio de calcular las elasticidades de la pobreza con respecto al consumo. Es decir, ¿cuánto cambia la pobreza cuando el consumo se reduce en 1%? Y, por ejemplo, si la contracción del consumo fuera de 10%, el incremento en la pobreza sería de 13%. Eso significa pasar de una incidencia de la pobreza de 41.2% a una incidencia de la pobreza de 46.6%. Entonces, nosotros planteamos distintos escenarios, no nos inclinamos por ninguno de ellos, simplemente los dejamos ahí para que ustedes después los analicen. ¿Cuáles son los otros resultados? Es decir, 10% tendría un impacto de aumentar la pobreza hasta 46%. Si la contracción del consumo fuera de 20%, la incidencia de la pobreza general sería de 51.9%. Y si la contracción del consumo fuera aún mayor, 30%, entonces la incidencia de la pobreza general sería del 57.3%. Ahora, ¿esa contracción del consumo, se puede hacer una relación entre niveles de decrecimiento económico y el impacto que se puede tener en el consumo? Simplemente para saber, como has dicho, cuál de esos tres posibles escenarios se corresponde más con lo que está ocurriendo este año, que no va a cambiar de aquí a diciembre. Sí. Sin embargo, nosotros preferimos no, digamos, aventurarnos a hacer ese tipo de proyección porque igual después no voy a hacer y no se cumple y después me reclaman. Pero dejo planteado a esas posibilidades. Incluso podríamos hacer un escenario en donde el consumo cae hasta 40% y ahí vas a ver que la incidencia podría llegar hasta el 60 y pico por ciento de pobre. Entonces, preferiríamos no proyectar nada. Decías que este año no se hizo la medición, de manera que el próximo año por lo menos no vamos a tener el resultado de esta encuesta. Bueno, FIDEC ha trabajado todos estos años con la Agencia de Cooperación Suiza. ¿Esa relación, después de lo que ocurrió el año pasado, que se pospuso la encuesta, se mantiene o se ha suspendido? No, la relación con COSUDE se mantiene inalterable. Es decir, nosotros a lo largo de todo este año hemos estado trabajando en conjunto con ellos para tratar de entender a qué se debían esas diferencias metodológicas o las diferencias en los resultados que llevaron a, digamos, vamos a posponer la presentación de nuestras encuestas y, digamos, la relación con ellos está en los mismos términos que teníamos antes. O sea, ustedes se proponen continuar haciendo estas investigaciones independientes. Así es. Hay interés. Por supuesto, todavía no hay nada formalizado, pero sí hay interés y de varios temantes, ¿no? Y de varias partes. Gracias, Enrique Alani, director de investigaciones de FIDEC. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo en el país, en el campo de la pobreza. Habrá que ver si alguna otra organización puede hacer una investigación independiente sobre cuál será el impacto del decrecimiento económico este año en los niveles de pobreza.